Jamez aterrizó en suelo teutón para iniciar una nueva experiencia. Sonriente y emocionado en Múnich. Feliz, contento por estar en un gran club, en un gran equipo también. Ya todos sabemos lo que es Bayern, lo que todo significa. Superó sin ningún inconveniente las pruebas médicas. Es una nueva vida, pero con muchas ganas, con muchos sueños y ojalá que podamos hacer cosas buenas aquí. Robén es el dueño de la 10 y Jamez usará el número 11 en su camiseta. Es un orgullo grande poder ser el segundo colombiano. Y bueno, espero hacer historia. Fue una presentación especial y Bayern Múnich se encargó de celebrar su cumpleaños número 26. Sus nuevos compañeros lo festejaron así en su primer entrenamiento. Carlos Ancelotti, quien hizo el pedido expreso de su fichaje, dijo que podría jugar este sábado 45 minutos en la Copa Telecom, antes de iniciar la pretemporada en China y Singapur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!